No hay nada más imprevisible que un político sin muertos en el armario. Siempre hay alguien que sabe algo. ¿Tienes algo bueno que me quieras contar? La verdad. A ver si la encuentras. Tiene un perfil falso en redes sociales. Eso suena bien. Me llamo Alex. Wendy. ¿Cómo vamos? Han vuelto a casa. Hay un problema en la urbanización Los Altos. Parece que le he roto la cara. Estamos hablando de un equipo que tiene como presidente a uno de los empresarios más influyentes de este país. No va a denunciar. ¿Quién? Hay que cuidar a los amigos. ¿Amigos a quién? Quieres exactamente lo que ese tipo quiere encontrarse. Está chantajeando. Eso está bien para la familia, pero para nosotros. Divertemos el un chaperu en su cara. ¿No te hagas asco? Control de todas, ¿no? Policía. Ella dice que usted la forzó. Yo no le hice nada a esta chica. Yo no le hice nada a esta chica. ¿Cómo funciona? Gracias.